Son los grandes amores de muchos colores, me gustan a mi Queremos invitarnos a que adquieran este maravilloso texto que se llama Ridiculez y Resistencia de Barnaby King Es un estudio profundo sobre el clan colombiano y su rol social, así es que ya lo pueden adquirir en la tienda teatral Tremendo maestro, maravilloso, super recomendado Más que útil para cualquier persona que quiera estudiar la técnica clara